Se viene la Expo Tecnología 2023, las principales atracciones tecnológicas estarán expuestas por nuestras vendedoras de la Uyustus, tal y como lo escucha. Estoy con Brian en este momento, responsable de esta feria, para poder conversar y conocer un poco más sobre estos detalles. Brian, qué gusto tenerte, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a toda la gente de primera impresión, muy felices de estar con ustedes. Qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, primero que nada, gracias por la cobertura y hacer la respectiva invitación, que será a partir del 16 hasta el 19 en la parte alta de la Uyustus. Y la entrada va a ser totalmente gratuita a partir de las 8 hasta, no, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que sean todos invitados. Gracias. Brian, las caseras de la Uyustus van a ser parte de esta feria. En realidad son las promotoras, son las promotoras a la Asociación de Productores de Computadora. Dijeron, queremos hacer algo diferente, vamos a hacer una feria tecnológica, vamos a mostrar lo mejor y lo más importante de la tecnología. Computadoras, celulares, televisores, máquinas de realidad virtual, impresoras 3D, todo lo que viene con el rubro tecnológico. Además, que están haciendo una apertura para que las empresas tecnológicas tengan una palestra. Todos los desarrolladores de software que hayan invitado pueden comunicarse a la página de la Asociación para tener mayor información porque vamos a hacer la primera rueda de negocios tecnológica en la cual los proveedores de software y de hardware van a poder llegar a las empresas más importantes del país para ofertar sus productos. ¡Qué bueno! O sea, pueden ser parte todavía de esta feria. Pueden ser parte todavía de la feria. Estamos, viagracias, con las marcas más importantes del mundo en tecnología. Imagínate. No, estamos llegando a tener 200 expositores en los cuatro días de feria. Va a haber descuentos del 10 al 30% en computadoras, en procesadores, en software, en cámaras digitales. Sí, va a haber ofertas para toda la gente para que pueda comprar. Ya que se viene cerquita la Navidad, van a poder comprar la computadora que tal vez está esperando para la casa, para el niño, para los videojuegos a precios de feria. Imagínate. ¿Desde cuándo hasta la fecha? El 16 al 19 de noviembre. Es una locura. Se va a cerrar la calle alta de la Calatayut para arriba de la parte de la Calatayut. Se cierra y se transforma en un espacio fuera de 200 expositores y tenemos cuatro centros interactivos. Perfecto. Solo un ejemplo. Canon va a estar dando demostraciones de las mejores cámaras que tiene y asesoría para cursos de fotografía especial. Imagínate. Entre las sorpresas que tenemos. ¿Cómo contactarse con ustedes para ser parte de esta feria? Se pueden contactar a 758-12329 o pueden escribirnos a la página de ASOP.com, A-S-O-P-C-O-M, que es parte de la Asociación de Proveedores de Computación y Tecnología de la parte alta de los videos. ¿Desde qué hora van a estar? Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Prácticamente todo el día. La gente que no puede estar desde la mañana puede ir en la tarde. Los fines de semana van a estar también. Tenemos un programa increíble. Tenemos más de 30 grupos en vivo. Vamos a tener especial de eSport, igual para los grupos y asociaciones, este lunes ya se lanza la convocatoria para quienes les gusten los videojuegos a nivel competitivo. Vamos a estar también con el apoyo de Pitch, de la conversación de varias empresas tecnológicas de gente que desarrolla el software de La Paz, de Tarija, de Cochabamba, de Santa Cruz, para que sociabilicen el desarrollo de tecnología que se viene teniendo también acá en el país. Vamos a tener concursos de cosplay. Vamos a tener también demostraciones, como te dijimos, de equipos. Vamos a tener primer espacio laboratorio para desarrolladores de contenido. Vamos a tener un espacio dedicado a los tiktokers y a los youtubers. Entonces, pueden venir. Como verás, el universo completo digital llega a lo justo si se transforma para hacer la primera feria a nivel Bolivia donde solamente se va a tener tecnología. Claro, evidentemente se acerca fin de año y va a haber elevación de precios, se van a mantener los precios. En realidad, como te digo, vamos a tener descuentos. Vas a poder encontrar combos especiales a muy buen precio, teclados, laptops. Vamos a tener igual apoyo con software, van a venir con aplicaciones de regalo, van a venir con programas de regalo. Se ha estado trabajando mucho, agradecer también a su alcaldía, a más paredes, que hemos estado trabajando mucho, capacitando también a los mismos vendedores para armar sus paquetes feriales, para armar sus promociones feriales y transformar esto para que no sea un día normal, para que no vean las tiendas abiertas y simplemente así no se realmente se transforme en un pequeño espacio ferial para transformar toda la ciudad. Y además que se van a cerrar las calles, ¿no? ¿Qué calles va a abarcar esta feria? Va a ser la parte alta. Vamos a cerrar únicamente la calle que continúa la parte del Uyustus. Ya se mantiene la clara de ayuda abierta y el ingreso va a ser por la parte de arriba, por la Baptista. Es bueno saberlo. Aprovechemos esta feria. Se acerca fin de año. Queremos hacer compras y claro, podemos aprovechar esta feria. No cabe duda que sí, para aprovechar las ofertas. Hagamos la invitación, por favor, hermosa, a toda la gente para que pueda asistir a esta feria. Claro que sí, invitarles a la Expo Tecnología, en el cual vamos a estar con precios totalmente accesibles y para también levantar la economía de nuestro país y más que todo para incentivar a los vendedores. Les hago la invitación y estén todos bienvenidos. La entrada es totalmente gratuita. Es bueno recordarlo, gratis. El ingreso es gratis. No hay que pagar nada. Gracias, Brian, por estar aquí. Gracias, Alexandra, a toda la gente. Los esperamos en la primera feria de tecnología del país con el blog en que nosotros tenemos. Tecnología del mañana para la gente de hoy. Te esperamos el 16 al 19 de noviembre en la parte alta de Dios. Gracias, Alexandra. Gracias, Alexandra. Gracias.